En esta oportunidad vamos a verificar que en el proyecto de Adidas ya se han colocado las luces correspondientes y la cámara que en su totalidad ascienden a dos unidades. Entonces, dos cámaras que se han colocado y que de acuerdo a la visualización podemos tener aspectos de primera mano o de forma general. Vamos a ingresar al tema de la animación utilizando el Auto Key. Marcamos el Auto Key, se mostrará con una franja de color rojo y cada movimiento en la línea de tiempo o Timeline podrá ser corroborado con el movimiento de la cámara. Comenzará a registrarse para que podamos estar haciendo la animación correspondiente. Movemos, desplazamos en la línea de tiempo. Cada posición que hagamos está siendo grabado correlativamente. Vamos al fotograma 30. De igual manera podemos hacer el siguiente movimiento. Fotograma 45. Y desplazamos desde la vista left o también desde la vista top. Para que pueda apreciarse. De esta manera. Quitamos el Auto Key. Probamos con el Play. Marcamos la perspectiva y observamos la animación. De igual modo con la cámara número 2. Marcamos la opción. Cámara número 2. Que en este caso es la primera cámara. Y también vamos a darle el Auto Key. El Auto Key va a empezar desde un punto. Voy a quitarlo con su primer. Desde un punto largo. Y en el fotograma número 10. Voy a expandir. Voy a alejarlo. El fotograma número 25. Voy a acercarlo. Y voy a bajar la cámara. El fotograma número 45. Voy a acercarlo más. Para poder apreciar los detalles. Pongo Auto Key. Y tendrá la grabación correspondiente. Una vez hecho esta aplicación. Vamos a exportarlo a través de Render Setup. En el Render Setup. Marcamos el rango de 0 a 100. Visualizamos la salida. Del formato que debe ser un H. DTB. Buscamos la alternativa. Render Salida. Y lo vamos a guardar en el escritorio. Con el nombre de. Adidas. El formato debe ser Adi. Guardamos con Save. Y la codificación debe hacerse con Video Encoder. Colocamos OK. Y vamos a Renderizar. Marcamos Render. Verificamos que está en la cámara número 1. Ese Render va a generar. El primer video. Se está desarrollando. Una renderización. De 100 fotogramas. Nos encontramos en el fotograma. Número 17, 19, 24, 26. Y debe de llegar a 101 fotogramas. Renderizado. Para que pueda convertirse. Y producirse el primer video. Esta renderización se está haciendo con. La cámara número 1. De igual manera podremos hacerlo con la cámara número 2. Esperamos cerca de 40 segundos. Para que pueda finalizar. La renderización. Y poderla observar. Y la acabar. De igual manera podremos hacerlo con la cámara número 2. De igual manera podremos hacerlo con la cámara número 2. De igual manera podremos hacerlo con la cámara número 2. De igual manera podremos hacerlo con la cámara número 2. De igual manera podremos hacerlo con la cámara número 2. De igual manera podremos hacerlo con la cámara número 2. De igual manera podremos hacerlo con la cámara número 2. De igual manera podremos hacerlo con la cámara número 2. De igual manera podremos hacerlo con la cámara número 2. De igual manera podremos hacerlo con la cámara número 2. De igual manera podremos hacerlo con la cámara número 2. la renderización es el proceso de conversión de unión de las fotografías denominados fotogramas para que secuencialmente pueda observarse videos sucesivos nos encontramos con 85 fotogramas a poco tiempo de poder terminar el video el formato de grabación debe ser en HD para mantener la alta definición la alta calidad y que nuestros proyectos puedan ser competitivos una vez terminado vamos a exportar la cámara número 2 verificamos cámara número 2 volvemos a mostrar la exportación video HD la salida debe tener otro nombre adidas 2 el formato AVI guardamos con video de encoder vemos que está la cámara número 2 y renderizamos esta renderización va a significar verlo de otro ángulo la animación que ha sido el proceso de desplazamiento de la cámara me muestra los diferentes puntos y lugares por donde ha pasado la cámara y la aplicación de las luces y las sombras nos evidencia que en realidad la cámara está pasando por esos lugares y que puede observar la parte iluminada esperando que renderice verificamos en el escritorio nuestro video de adidas y lo aperturamos con el media player tenemos la primera visualización en formato HD y tenemos la segunda visualización de la cámara número 2 en formato HD y es así como debemos representar la cámara número 2 y es así como debemos verificamos la cámara número 2 y es así como debemos verificamos la cámara número 3